¡Fuera la mente! ¡Señor de la mente! ¡Oh, su colorante! ¡Tranquino con el ganador! ¡Fuera la mente! ¡Fuera la mente! ¡Fuera la mente, su vida! Si eres un amor, sin frutas y burles Las mujeres sacan de creceres Rojas de paz, de las manos, de las manos Si no eres el emoción de la verdad y mirada, manto de mí El desfacer, el desfacer, el desfacer el desfacer, el desfacer en todo mundo porque amai el desfacer mi desfacer con tu liberada fernseza Camasando suerte, sentido Los enemigos no son venidos, somos amigos nosotros Lo que viene ha pasado, en la de amar tu Dios Y guardamos inscripción Hoy es el de una propuesta, que nos duele a todos Todos los enemigos no es venida a la mansión Te grito tanto creer que se oiga 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 ¡Suscríbete al canal!